Hola a todos, bienvenidos a Bosses Games, soy Lady Boss y hoy vamos a continuar en Rise of the Tomb Raider Estamos en la Acropolis, que conseguimos entrar y la han liado parda la Trinidad Llevamos un 34% La verdad es que supongo que contará también las cosas que vas pillando por ahí y demás Porque dudo que nos quede tanto juego todavía, no sé Supongo que también en ese tanto por cien contará los objetos que recoges Y misiones secundarias y todo eso Así que bueno, no sé No sé si quedará mucho juego o qué Pero la verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien, me está gustando mucho Me está sorprendiendo mucho y tenía ganas de pillar un juego así Porque es bastante diferente a lo último que he estado jugando Y me lo estoy pasando muy bien, oye, de verdad Espero que vosotros también Bueno, vamos a ver dónde hay centucilla porque yo aquí ahora mismo no veo a nadie Así que voy a ver si encuentro cosas para pillar Sí, la han liado parda, lo sé Gallinas, las gallinas siguen vivas, por lo menos Aquí parece que no hay nada Esto se puede pillar, no, porque ya tenemos Estamos completicos Estamos completicos Mira lo que hay aquí Vale Componente de fusil de cerrojo, uno de cuatro Vale, perfecto A ver un momento Aunque hay bastante por explorar Así que voy a tomar Uy, ¿qué pasa? Que me he quedado enganchada ahí Voy a tomarme mi tiempo, ¿vale? Para explorar toda esta zona Aquí puedo pillar, ¿no? Porque voy a tope Aquí tenemos Algo Un alijo de algo Vale, perfecto Esto no podemos pillar Aquí se puede entrar Creo que no Cuidado que nos quemamos A ver, algo que hay Algo por aquí Vale, aquí parece que nada ¡Madre mía! Están disparando ahí a saco, ¿eh? Vamos a ver Algo por aquí Aquí hay aceite ¿Y esto? ¡Ah! Toma Calabaza Llenamos el aceite Aquí hay una caja A ver qué contiene Pero no está Está vacío Vale Ok, pues Alguien lo ha pillado antes Que nosotros Mala suerte Bien Munición Pues vamos a ir Sí, hacia esta dirección Que es hacia donde tenemos que ir Esto ya lo hemos mirado Más o menos todo Patio despejado ¿Qué hacemos con los prisioneros? ¡No! Dios mío Se los han cargado Y no hemos podido hacer Nada ¿Qué hago, chicos? Ya podría Vamos a ver Vamos a ver Bueno Espera, a ver Voy a hacer una cosa, ¿vale? A mí el sigilo Sabéis que no me va Así que lo que voy a hacer es Hostia, espera, espera Eso es lo que quería hacer Eh, si te he quemado Hijo de fruta Pero Este cabrón no No le he quemado, tío Ah, porque llevaba Ya, ya sé por qué Porque llevaba Espera Hostia, hay mucha peña, ¿no? Como que se me ha ido un poco la olla, ¿va? ¿Qué pensáis? Que se me ha ido un poco la olla ¿Podré con ellos o qué? Dios, Dios Que vienen muchos Que vienen Se me ha ido, tío Se me ha ido completamente O sea, el perolo Se me ha ido Pero Pero A lo loco, ¿eh? A ver Vamos a pegar tirillos a la cabeza A ver si lo conseguimos No, cuidado, cuidado Me queda uno Me queda uno Vamos Bueno, bueno, bueno Pues nos hemos cargado un montón de peñuqui aquí Con la pipa No está nada mal No sé Como lo veis Había un huevo de gente ahí Me ha acojonado un poco Digo Uy, de esta no salimos Pero sí Hemos salido No, no puedo pillar nada de aquí Vale, vamos a pillar toda la munición que podamos Vale ¿Cómo se hacían las Las flechas especiales Con el RB? ¿Se hacían también las de fuego? No lo recuerdo ya Cago la leche A ver Más cosas por aquí Ah, no Esto es para Este no lleva nada Este tampoco Vale, a ver ¿Qué nos han dejado por aquí? ¿Alguna cosa interesante? No sé por qué Algunos no me aparece Para pillarles nada Ok Veamos Si por aquí hay algo Esto no se puede pillar Esto Es para hacer una granada De esas Creo Esto no podemos pillar tampoco Así Ya podemos Perfecto Aquí hay flechas Y Más flechas No podemos pillar Estamos completos Aquí había botellas y todo Pero yo A saco Que a mí me gusta ir a saco Ya lo sabéis Me encanta A ver qué hay por aquí Oh Un animalillo Un poco de piel Vale Indica que hay que ir Hacia la derecha Vamos a ver Si hay algo más Por aquí Flechas que ya tenemos No, esto no me hace falta Adiós Vale Si es hacia la derecha Pues Aquí hay algo Vamos a continuar ¿Esto qué? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Desafíos Cortocircuito Destruye todos los... Hostia No me jodas Pues no sé si es el primero Que puedo ver O me he saltado Alguno La verdad No tengo ni idea Pero Bueno Intentaremos Estar un poco Un poco A la expectativa A ver si encontramos Aquí hay algo Más walkie talkies De estos Tío Qué puta Toma cabrón Estás morío Ja ja Uno menos Hostia me ha visto Me ha visto Eh ¿Qué te parece mi disparito En la cabeza? Me lo curro ¿Hay más por ahí? Vale De momento parece que no Hostia ¿Qué ha sido eso? Dios Qué mal rollo Esto suena fatal Eh Suena fatal Hostia Me ha visto No, no No me ha visto nadie Pero Pero me verán Eh Me verán Pues te mueres Qué putos Muere 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 Cabrón Muere Muere Me lo llevo Me lo llevo todo Munición No puedo pillar Voy a tope Esto para hacer una bomba de esas Estas No sé si puedo pillar Si que puedo pillar Ah si son moneditas Vale Perfecto Me cago en la hostia Esto tenía que ocurrir Vale Pensaba que moría Ok Voy a hacer una cosa No te preocupes Me cargaría todo lo que se pueda Tómatelo con calma Que le he dado a él Me parto el ojete Uy mierda Asómate un poquito Vale Eso es lo que quería Bueno No me ha salido tan mal Vale Algo por atrás No A ver Que tienes tú Por aquí Y esto Que cosinas Que cosinas Oye Vale Pues me tengo que meter Por este agujerillo ¿No? Parece Vamos allá Más gentuza No hay nada Para que les tire Bueno No pasa nada Yo Voy a hacer una Eh Dios Que no me lo he cargado Esto Esto que me mata Hostia Muere cabrón Dios Ahora sí Le están dando fuerte Cúrate Me mata Le dan un el ojete Digo en el ojo Cabrones Desátame No voy a dejar Ni a uno Viva Tranquila Sofía Se ha derramado Mucha sangre Hemos perdido A muchos ¿Y no crees Que ya habéis Sacrificado Bastante? Es Cuanto Conocivos Me equivoqué Contigo Tengo que poner a salvo A los demás Pero la entrada A las catacumbas Está bloqueada Veré cómo solucionarlo Vale Encuentra el alijo De munición A ver un momento Bueno aquí Ahora mismo Cortocircuito Ese es uno De los que he hecho No No he visto Ninguno más De hecho Vale Pues Está cerrada Por el otro lado Vale Uy no Que le tengo que dar A esto Vale Hay algo por aquí Eso creo que ya la pillé Ah pues espérate Que aquí Ah en las setas Vale Estos no las puedo pillar Ok Vale Pues voy a meterme Por el agujerillo este Debe de haber un modo De salir Si si Yo lo encontraré Muchacho Vale Está muy oscuro Enciende la linterna Pues claro Destruir el bloqueo Vale Vale pues creo que Desde aquí No puede ser Es una especie De arsenal Uy ¿Qué tenemos aquí? Funcionará ¿Son granadas? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¡Hostia! ¡Eh! Tenemos flechas explosivas Como mola Ahora no puedo subir Ahí ¿No? Un antiguo amuleto De un ciervo Hecho de hasta De venado Puede que fuera Un objeto importante O tan solo El juguete De un niño Ok Más cositas Pilla Pilla granadas Claro que sí Que guay Que genial oso Vale Esto está a tope Pues sí que Ah sí que se puede subir Bien pues En principio Sí que vamos a poder Abrir la puerta Vamos a ver ¿Cómo se utilizan Las de granada? Estas son las de granada Ay no Así no Coño Es así Ahí está Vale Listo Bien Lo conseguimos Gracias Lara Estarán a salvo En las catacombras Sé que buscas La fuente de vida Pero mi gente Morirá por protegerla Tu gente Ya está muriendo No la podéis proteger Para siempre Hemos aguantado mucho Pero me alegro Tenerte de aliada Se están juntando En la torre Aunque la gente Allí Llévalos a un lugar seguro Te necesitarán Vale Vamos a tener que ir A salvarlos ¿No? Pues sí Fabricar flechas Con granada Usa el menú De inventario Para crear flechas Con granada Menú de inventario Pero desde aquí No se puede ¿No? No se hace A ver Fabricar flechas Ah no sé Ah sí Sí que las fabrica Igual que las otras Ah chachi Vale Bueno pues Vámonos Vámonos A ver ¿Hacia dónde tengo que ir? Voy a mirar Aquí si hay algo ¿No? Mirar algo por aquí Eh Aquí hay algo Aquí hay algo Tachán ¿Qué es esto? La flora de nuestro valle Desde los árboles más altos Hasta los hongos más humildes Era desconocida para nuestros ancestros Cuando llegaron El tiempo y la tragedia Les enseñaron el lenguaje de esta tierra Pero ahora transmitimos ese conocimiento De generación en generación La tierra ofrece todo lo que necesitamos Está la hierba curativa Que como sabes Vale Bien pues sí Puedo subir por ahí Domino lingüístico aumentado Nivel 5 Bien Pero ¿Es por ahí por donde debo ir? No lo sé Aquí Vale aquí tenemos Mira voy a entrar Sí debe ser por ahí Pero aquí tenemos Algunas cositas Mira esto para leer Falijos de monedas revelados Ok Algo más por aquí Vale Bien Vamos al campamento Tenemos un punto de habilidad Que lo vamos a dedicar Vamos a ver en cazadora ¿Vale? Hostia Tenemos aquí un montón de cosas Dispara hasta 3 flechas a la vez Con blancos Esto está muy guapo Destreza con arco Ejecuta remate Ejecuta remate De un pistola A corta distancia Ejecuta un remate De fusil A corta distancia Vale Voy a poner este De las flechas Sé que tiene muy buena pinta Uy ¿Qué me ha dicho? Bueno Supongo que Que era cosa De la habilidad Solamente A ver Podemos fabricar Algo de equipo Ah vale Carcaj De cazador Carcaj mediano De piel Recia Que aumenta la capacidad De todos los tipos De flecha Que guapo ¿No? Bien Perfecto Vale Creo que no podemos Hacer nada más aquí Si podemos mejorar Vale Podemos mejorar El arco No Este Este no Podemos mejorar Un arco Pero es el principal Del primero que tuvimos Vale Voy a hacer otra cosa Voy a mejorar Vamos a ver De pistola Tenemos algo No Esta es la que estoy usando Ahora Si esta está muy chula Vamos a mejorar La escopeta Podemos Con De forzamiento Concentrados Incrementan el daño Ok Y esto Para más velocidad De recarga Cubierta Del cañón Vale Pues le pongo Esto Si Perfecto Bien Pues creo que aquí Hemos terminado ya Si Y como por aquí No se puede ir Pues vamos a tener Que volver E ir Por donde Por aquí Por donde habíamos ido Antes Y saltar por allá Vamos a ver Si no me mato Paco Oh oh Vale Ay Tengo vértigo Podrá saltar De aquí Desde aquí Hasta allí En serio A ver Si que puedo Es que es una ama Mírala Una bula papal El sello principal Marca la autenticidad De un documento Este debió haber acompañado Algo de gran importancia Como Una orden De excomunión Vale ¿Qué me dices? Vale Vale Tengo Flechas con granadas Que molan un huevo ¡Auch! No hay buena Oh flechas Flechis Arreo de etálicas Los explosivos Para destruir Vale Ahí está Perfecto Allá vamos Está emocionante Esto Está muy emocionante Hostia Hostia que vienen Coño Me mata Me mata Me mata Hico puta No me tires granada ¿Eh perro? Que baja otro Hostia ¿Dónde está ¿Dónde está el otro? Oh Mierda Me queda poca munición Asoma la cabeza Perro Ahí Vale Joder No, no, no Sabía que iba a hacer eso Vamos No Putas granadas De los cojones Yo tengo explosivos También ¿Sabes? Capullo Pero de momento No voy a Utilizarlos Ya no queda nadie Parece que no queda nadie ¿No? Vale Vamos a ir pillando cosillas ¿Qué es ese ruido? ¿Qué oigo? ¿Son disparos? Suena muy raro esto Vale Vamos a pillarle Todo lo que lleven Aquí hay Oh Mirad esto Dime que lo puedo abrir Sí Bien ¿Qué tenemos? Herramienta de mejora Nuevo equipo adquirido Herramienta de mejora Herramienta de mejora Que desbloquea Un nivel adicional De mejoras Para todas las armas Wow Qué guapada ¿No? Vale Creo que tenemos Sí A ver Ok Allá vamos Eh Me deja algo aquí Sí Bien Y una explosiva A ver Vale Baja sigilosa Dios me quedo sin munición Tío Con lo que me mola Esta pipa Eh no te acerques Capullo Hostia Hostia Oh Hostia No Puto Que me mato Que me mato Tío O sea Le he tirado la granada Estando ahí Tírate Tírate A ver Eh Pipa Vale No cabrones Oh Ha tirado un molotov Muere Ah se ha muerto Tío Me quedo sin munición Fuck No queda nadie Dadme balitas Que me hacen falta Municione Vale Bien Explosivas Además A ver Esto me indica Que vaya hacia allá Me están disparando Todavía Que viene más peña Tío La lié Parda La lié Bien parda Colega Que guapo Ay que me quemo Leñe Que no la había visto Vale Pues esta Aquí ya está Hago por aquí Esto Estoy a tope Munición Estoy a tope A ver Voy a ver el mapa Un momento Por si No me indica nada Aquí Vale Pues seguimos Ey 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 ¿Quién me dispara Y desde dónde? ¿Desde dónde me disparan? He sentido que me disparaban ¿No? No sé No veo a nadie Hostia Cabrón Eso digo yo Cabrón Dios no te muevas tanto Que no puedes Vale ahora sí Cabrón Que buena la Lara Aquí vienen Aquí vienen Joder Con las granadas Tío Yo también quiero Yo no podría hacer Hostia Yo no podría hacer Granadas Se levanta Ah no Dios que se mueve Que te cubro El que En el ojo te he dado Chaval ¿Te ha gustado? Hay alguien más Por ahí ¿Dónde está? Ahí 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 Es que no fallan Tío Siempre me la tiran Encima No Puto Me están jodiendo bien A ver Vale Ha muerto Ha muerto ¿Dónde hay más gente? Me dispara Sí, sí, sí Me acaba de tirar Está ahí Está ahí Míralo Te he visto ¿Dónde estás? Ahí Me tira más Joder El granadero este De mierda Hay más Hay más Hay más Hay más Vale No te veo Tío ¿Por qué no te asomas? Ahí te veo Pero no me la había cargado Mira, voy a por ti Pero a saco Ya, me has cansado Voy a azotar Ah, que llevas una buena armadura ¿Eh, cabrón? Hijo puta Joder, pide las bombas Tío Ala, podría haber explotado El bidón ese Pero bueno Ahora ya está A ver Mira, aquí hay algo Puedo utilizarse Si hay enemigos cerca Te cago en la leche ¿En serio? Pues Pero Pero no están tan cerca Déjame que lo utilice Por favor Estos se están matados ya Los he matado a todos No me dejan Ah, ¿por qué? ¿No puedo pillar? No sé Dios Hay mucha peña aquí, eh Seguro que me sale Uno chungo de esos De Que vamos por delante Se la estamos liando parda La verdad es que sí, eh ¿Lo hemos logrado? ¿Estás ahí, Lala? La Trinidad está invadiendo la torre Estamos atrapados en las catacumbas Que hay debajo Mierda Aguantad Voy hacia allí Elías y yo intentaremos De cara a las colinas Donde vive el viejo os La Trinidad sigue agrupada abajo En la antigua base soviética Esperaremos a que caiga la noche Para partir Es un gran riesgo Ok Vale, pues Vamos a ver Ah, sí que puedo Pillar de esta Píllala A ver Tenemos aquí Voy a entrar un momento A ver si podemos Mejorar algo Vale De armas ¿Qué podemos hacer? Pues me voy a mejorar La pipa Porque ya que la estoy usando ¿Qué puedo? Gatillo sensible Eh, le aumenta la cadencia Pues Está muy bien Oye, me gusta Me gusta, me gusta, sí Me parece genial En principio ya está, ¿no? Sí Vale, vamos allá Hostia, que ha sido Ah, el helicóptero Todavía hay gentuza, tío No os veo, tío Está muy oscuro Vale Tú Te veo A través de las botellinas Vale No, cabrón No empieces Cabrón De mierda Hostia Me quemo viva, tú Hijo Hijo Bruta Vale Eh Que me dejan por aquí Flechas Hostia ¿Qué haces, loco? Está esto loco Hombre No hagas eso Dame munición Para la pipa Me hace falta, eh A ver esto El fuego sigue devastando Los distritos periféricos Los últimos edificios De madera Se habrán consumido Cuando anochezca El corazón De nuestra ciudad Vale, esto no Lo voy a leerlo ahora Hostia ¿Viene alguien? ¡Oh! Los pies es Me quedo sin munición Tío, voy a usar otra cosa La escopeta Joder No le hago nada, tío Puede ser No puede ser Dale No puede ser, tío Que no le hago nada, coño Ahora Vamos Joder, tío Gasta un huevo De cosas Un huevo de munición ¿Sabes? Que no mola Me cago en la leche Me he quedado a nada Vale, vamos a ver Munición Dadme también de escopeta Si hay cartuchos Genial Vale, esta está completa De hecho me voy a poner La pipa de nuevo Ok Vamos por aquí Más munición Bien Allí equipo 5 Le dirigimos a las catacumbas Necesitamos refuerzos De acuerdo Vamos hacia allí ¿Por qué no lanzamos unas granadas Y acabamos con esto? Mirad eso Me parto el ojete, tío ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Tío, tío Viene mucha peña Oh, oh Esta caja no aguanta Esta caja no aguanta ¿Por dónde están? ¿Por dónde hay una? Dios, Dios Que vienen por muchos Dios, vienen por muchos sitios Vienen por demasiados sitios Tío, te da la cabecita Cabronazo Voy a tener que usar Dios, esto que no me gusta nada Porque Se va de varetas Mogollón Tiene que haber Tiene que haber Espérate Pillo la escopeta Oh, oh Escopeta 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 No Vamos Voy a curarme Joder, joder Joder, joder ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Vale Uf A ver si se me acerca alguien Lleva escopeta Lleva escopeta No, 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 no Corre, coño Qué putada Qué putada A ver ¿Por dónde se acerca el mamonazo? Ahí, ahí Vale Está jodido Está jodido Uh, ahora sí que estás jodido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh, no, no, no Vale Voy a hacer una cosa Voy a tomar por culo Cabrones Echa una mano Bien, lo hemos conseguido, chicos Sí Ja, ja, ja Jacob Se han ido Me temo que esto no se ha acabado ¿Me vas a contar algo más de este sitio? Te lo has ganado Ven conmigo Nos va a contar algo secreto Uy, a la hija no le debe gustar mucho, eh No le hace mucha gracia En la antigüedad, nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle Mis ancestros construyeron Kida para protegerla del mundo exterior ¿Por qué? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto olvidado hace mucho tiempo Creemos que contiene un fragmento del alma de Dios La leyenda cuenta que los que miraban la fuente se volvían inmortales Pero siempre hubo quienes se sintieron atraídos por su poder La Trinidad Sí Pretenden extender su oscuridad por el mundo Con la fuente sus soldados serían imparables Pues ayúdame a encontrarla antes que ellos Esa no es tu carga Claro que sí Mi padre murió por esto No puedes llenar el vacío que tienes dentro, Lara Solo puedes liberarlo Es cabezota esta tía Ah, vale, quiere ayudar ¿Sabes dónde está el atlas? En la catedral Abajo en los archivos Pero no te seguiremos hasta ahí ¿Por qué? ¿Qué encontraré? Hay otros ¿Otros? Los inmortales Matarán a todo el Tentre Mi padre cree que detendrán a la Trinidad No puedo fiarme de eso Los inmortales, ¿sabes? Ah, que bien Que mal rollete, chavales Nos vamos a tener que enfrentar a algo peor que la Trinidad Y que animales chungos Vale, encuentran camino seguro De vuelta a la aldea del resto Vale, lo vamos a dejar por aquí Se está poniendo súper interesante Madre mía, cuando lleguemos a ese lugar No sé qué va a suceder Bueno chicos, pues espero que os haya gustado mucho este episodio Si es así no olvidéis darle a like Que me alegra mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, chao Componente de su fusil Dos de cuatro Vale Pues me indica que es hacia el otro lado Con lo cual Se tiene que poder pasar por aquí Se tiene que poder pasar, tío Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Hierbas Hierbas Hola Parece que nos equivocamos Al llegar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!